Ahora sí vamos a hablar del objeto volador no identificado que generó pánico anoche en el momento de la balacera en la avenida Boyacá con primero de mayo. Resulta que la gente detuvo sus vehículos porque en el cierro se veía este punto. Daba vueltas, daba varios colores, la gente me llamaba desesperada que qué hacían con ese objeto, que esperaban que se saliera algún extraterrestre. Pero lo cierto fue que después de las 10 de la noche, la Policía Nacional nos confirmó que efectivamente era un dron. Un dron, señores, no era ningún nave, una nave que venía de otro planeta, sino simplemente un dron de la policía que estaba haciendo rondas por este sector y a propósito del operativo que estaban haciendo en el sector de Puente Aranda. Pero eso sí, hubo pánico en la localidad de Kennedy por este objeto.